Hola que tal amigos de youtube Bueno pues en esta ocasión voy a enseñarles esta aplicación Que es la de Office Lens Que nos va a servir para poder escanear Las fotos y bueno Esto va a servir nuestro celular como una Escaneadora portátil Por decirlo de alguna manera y bueno Solamente la vamos a instalar Bajo acá abajo en la descripción del video les dejo un link Para que pues la descarguen Listo una vez la descargamos vamos a abrirla Y de una vez se nos abre la cámara Entonces lo que tenemos que hacer La tercera pues obviamente el archivo Es en cuestión aquí tengo la foto Es de una revista Entonces simplemente la cuadro y abajo Vemos un botón de cámara y es fácil Simplemente tocamos y listo Sencillo aquí tenemos que esperar Un segundo a que procese la imagen Porque va a quedar como si fuera una Como si estuviera escaneada Desde una impresora La voy a poner así que quede no se como explicarlo Pero quede así como derecha Y bueno esto no demora demasiado Ahí ya listo Bueno aquí como podemos ver a mi Me salió recortada porque no lo organice bien Entonces en la parte de arriba Voy a darle aquí el simbolo de recortar O más bien organizar Y aquí podemos ver de que Podemos organizar las puntas Para que pues quede completa Si es que lo hicimos mal Una vez la hagamos Vamos abajo donde se eche El chulito Lo tocamos y listo Ahora esperamos un momento Para que lo procese Y ahí la tenemos Simple Y ahora simplemente para Guardar en la galería Vamos acá abajo Donde hay una Disque Tocamos Y es el simbolo pues Obviamente de guardar Y aquí Pero aquí nos ponen algunos servicios Que también son de office Por si queremos compartir En algunos de ellos Pero no Solamente vamos a guardar En la galería Y aquí yo por ejemplo Voy a poner un nombre Le puse moto Pues que pues Hay una moto ahí Entonces simplemente Tocamos en galería Y en la parte de arriba Vemos un chulito Y simplemente lo tocamos Para guardarlo en la galería Inmediatamente se nos salve La historia reciente Y tocamos Si es que pues Queremos ver la foto Obviamente la queremos ver Entonces ahí ya tocamos Y como pueden ver ahí Ya ha salido de escanear La verdad es una aplicación Muy sencilla Muy fácil de usar Es prácticamente Tomar una foto Y bueno amigos Eso ha sido todo Espero les haya gustado el video Una cosa que quería decirles Era que ya tenemos Página en Facebook Así que bueno Acá abajo en la descripción Del video les dejo un link Para que pues De paso le den like Así como le den like A este video Se suscriban Y bueno Ya que en mi página De Facebook Voy a estar respondiendo Preguntas de este U otros tutoriales Y bueno amigos Eso ha sido todo Espero les haya gustado Y chao